Y aquí está precisamente el orgullo de Marroquín de Tonozín, Ending Cárdenas en el Coro Tú de Chitré. El guardián de la bahía y el gavilán montañero no le cagan ni al sombrero al león en su poesía. Mi colega Zacarías, mi colega Zacarías, ustedes lo entenderán, cuántos vienen, cuántos van, Toñito con Salomón, como dice la canción, se les llama Congo Juan. ¡Ajá! ¡Jóngale, Idarra! ¡Jóngale, Boltrón! ¡Jóngale! ¡Ay! Yo me voy mañana, mañana me voy con ella, por la mañanita yo me voy con la morena. Estamos tres contra tres, peragüenses y santeños, tres probadores de empeños que muestran su rapidez. Yo les digo, de una vez, que cumplo con mi trabajo, yo de nadie soy relajo, pues tengo la iniciativa, nosotros vamos arriba y los santeños debajo. por la mañanita yo me voy con la menina. ¡Ay, ay, ay! Y gracias público presente, gracias Roberto Marciaga, cuando otra fiesta haga, si Dios quiere estoy presente. A través de este torrente, oiga, improvisaciones, me sobran las condiciones, y también elevo el canto, soy de la tierra de los santos, terruño de los campeones. Oh, 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 oiga la morena bella. Yo que he escuchado a Prudencio, yo que he escuchado a Prudencio, desde que estaba pequeño, para escuchar al santeño hasta me ponía en silencio. Pero ahora lo sentencio, en una presentación, Prudencio era un campeón, porque tenía los quilates, hoy ya no aguanta el combate, rumbo a la jubilación. Ambe, yo, yo me voy suave, muchachos. Ambe, ambe. Yo me voy mañana, con la mañanita, con la muchachita y yo en el amor. Ambe. Ambe,idet, calmato, tranquilo. ¿Qué pudrencio? ¿Quién diría? Porque la vaina es así Y es donde me ven aquí Cubre y baja de sosiego Yo soy Lili Samaniago Del Valle de Todos ¡Epa! 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 En lo santo habemos tres En lo santo habemos tres Que son Lili y Prudencio Usted quede en silencio Que puede limpiar mis pies Yo una cosa les diré Yo una cosa les diré Yo soy un cédula siete Y para que me respete Ustedes son Pacotilla Aquí está Toño Montilla El hijo de Manuel Andrete Nosotros somos mejores Tenemos muy buen estilo Los santos tienen un asilo En cuanto a sus trovadores Yo defiendo los colores A ningún cantor ultrajo De versos yo tengo un gajo Si es que estando en la tarima Pero el agua va por encima Y los santeños debajo Y los tantos días Que se se encuentran en la tarima Y los santaños de quien les diría Que se encuentran en la tarima Y los sueños de la tarima Y los sueños de la tarima Tengo 27 años, tengo 27 años de estar cantando en poesía, gracias a Dios todavía a cualquier cantor regaño. ¿Qué les parece extraño? Ya yo he subido a la cima, he cantado muchas rimas, y si bien lo meditamos, oír a Prudencio Ramos, es un lujo en la tarima. ¡Aleón de la montaña! ¡Aleón de la montaña! Le he ganado tantas veces, hasta ha pagado las creces, aunque cree que me regaña. Lili no venga con maña, que yo me voy por el trillo, que no me saquen cuchillo, por la mañana o la tarde. El santeño más cobarde, fue el que nació en Botoncillo. ¡Aleón de la montaña! 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 y y y y y y y y Ya mañana me voy con ella. Desde Chiriquiá, Darién, desde Chiriquiá, Darién, yo manejo mis cuartetas, sacaría si usted es poeta, yo soy poeta también. Tengo rima, Tuti Plen, es más decirle quería, en la noche de este día ya vamos a terminar, lo quiero felicitar y un aplauso a Zacarías. Poeta capacitado, poeta capacitado, puede sacar el cuchillo, el hombre de botoncillo no compone ni pescado. Hay que ponerle cuidado en el momento en que estamos y todos visualizamos que si molestia no causo, quiero pedir un aplauso para el gran Prudencio Ramos. Ahí está, señoras y señores, vengan al aplauso, Berto Grande, que se escuche el aplauso. Hasta aquí culmina la cantadera, señores y señores, el amigo Roberto Marciaga, que se hizo un muchachito, oye, viene la tómbola, exactamente, revuelve ahí, muy bien, revuelve ahí, al nombre de Roberto Marciaga y familia, el hijo quiere mandar un feliz cumpleaños. Dígame tú.